¿Dónde está Marte? Hoy me buscas, hoy me llamas Después de tanto tiempo hay bienes que me cuento que conmigo quieres volver No olvides la manera que partí tu pasado que ya volveré a un seré Que te dejaste por el puerto a esa amiga y por una de ellas la que te ha conservado ¡Duro! Eso solo me pasa a mí, si contigo me porte bien, yo no tengo la culpa Si te paso la de Kung Fu, yo no sé lo que quieres tú, te domino la duda Quiero que entiendas que el tiempo no regresa, que ya no eres la etapa Y me hace delirar, saqué la cuenta, tú ya no me interesas Mejor darte la vuelta, porque yo déjame estar Y en lo que yo cuando pudo no podrá, pero por qué ni la etapa Y yo no sé pa' que me vienes a agujar, todos conmigo Te lo dije, 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 te lo dije Todos con las manos arriba Los pañuelos, los ponchos, los sombreros, la silla, arriba todo el mundo, brincando todo el mundo ¡Arriba! 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 ¡ Música ¿Dónde está el churipo? ¿Dónde está el churipo? Con la mano arriba ¿Dónde está el churipo? Tienen las mujeres Las mujeres lindas Una bulla mate Arriba Música ¿Dónde está el churipo? ¿Dónde está el churipo? Arriba 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 ¡Ajá, jajá! ¡Arriba! ¡Pero vaya a los dos! ¡Arriba! ¡Arriba! Hoy me sigues, me persigues Me cansé de tu compito, todo tu berriche conmigo No vaya a volver, si tarde te arrepentiste, lo siento, perdiste conmigo No hay nada que hacer, a mí me causa dolor de escuchar Pero es mejor perdonar que sentar Yo sabiendo cómo eres tú, de pronto te nos falta tú Señor pobre parado, el problema es que es tu actitud Yo no sé lo que quieres tú, es mejor separarnos Quiero que entiendas que el tiempo no regresa Que ya no eres la hembra que me hace delirar Saqué la vuelta, tú ya no me interesas Te bórrate la vuelta, murió de gana en paz Yo no que eso no lo pudo, no tola Yo no quiero lastimar Yo no sé para qué me viene esa uca Todo conmigo Te lo dije, te lo dije, te lo dije Te lo dije, te lo dije, te lo dije Una bulla mujer Pero, para andar con esos trotes De tal que te lo dije, te lo dije Mejor es andar soltero Que viva la soltería Pero que viva Quiero que entiendas Que el tiempo no regresa Que ya no eres la hembra Que me hace delirar Saqué las cuentas Tú ya no me interesas Mejor date la vuelta Por Dios, déjame en paz Que no quiso cuando pudo, no tola Y quiera cuando quiera lastimar Yo no sé para qué me vienes a buscar Tú me busques y tú me vas a encontrar Te lo dije, te lo dije Se lo dije, te lo dije Se lo dije, te lo dije ¿Qué le dijo? Chao, chao, chao Chao contigo Tú te ya desolvido ¡Duro! Chao, chao, chao Yo contigo Tú te ya desolvido Con la huya y unimos Yo contigo Te lo dije, te lo dije ?